Los caballeros de Guamanga con los carnavales Yo soy el carnavales, vengo de muy lejos Yo soy el carnavales, vengo de muy lejos Sorte la vio de agua, parís, chaco y cusma Pássia, mana, pássia, pássia, txina y laico Guaita, xalai, guaita, rosas, xalai, rosas Guaita, xalai, guaita, rosas, xalai, rosas Camina, guaita, cami, caipi, guata, cami Camina, rosas, cami, caipi, llac, ixcani Guaita, 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 guaita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!